Que pozo es alabarte Señor al iniciar el día, los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor, bendito y alabado seas por siempre mi Dios. Al iniciar el día enoco tu presencia, orando de mañana me entrego a ti, siento que al orar me das fortaleza y al caminar contigo seguro estoy. Que pozo es alabarte muy de mañana, así como las aves trinan para ti, con mi nos y salvo Señor yo te alabo, tu mereces la gloria y el poder. Porque sin ti mi vida no tiene sentido, porque sin ti el alma muere de soledad. Música 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 misericordia pidiendo por las necesidades del mundo entero y por nuestras necesidades sean muy pero muy bienvenidos queremos pedirles que compartan mis hermanos para que más hermanos reciban esta bendición a través de la coronilla la divina misericordia mis hermanos hoy queremos despedir el año que termina y recibir este año nuevo con muchas bendiciones sabemos que se acerca ya el fin del 2021 y el mundo entero está preparado para recibir el nuevo año con fiestas fuegos artificiales pero muchos se olvidan de celebrarlo con dios dueño de la vida y el tiempo por ello vamos a compartir esta oración mis hermanos para rezarla junto con tu familia comunidad o amigos esto lo podemos hacer a la medianoche pero queremos hacerlo hoy en este momento junto a todos ustedes mis hermanos para que reciban esta bendición en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor dios dueño del tiempo y de la eternidad tuyo es el hoy y el mañana el pasado y el futuro al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti gracias por la vida y el amor por las flores el aire y el sol por la alegría y el dolor por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser te ofrecemos cuanto hicimos en este año el trabajo que pudimos realizar las cosas que pasaron por nuestras manos y lo que con ellas pudimos construir te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses que hicimos las amistades nuevas y los antiguos que conocimos los más cercanos a nosotros y los que estén más lejos los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar con los que compartimos la vida el trabajo el dolor y la alegría pero también señor hoy queremos pedirte perdón perdón por el tiempo perdido por el dinero mal gastado por la palabra inútil y el amor desperdiciado perdón perdón por las obras vacías digámoslo todos juntos mi hermano perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho y perdón por vivir sin entusiasmo también por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte por todos los olvidos descuidos y silencios nuevamente te pido perdón a pocos minutos de iniciar el nuevo año detengo mi vida ante el nuevo calendario aún sin estrenar hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría la fuerza y la prudencia la claridad y la sabiduría quiero vivir cada día con optimismo y bondad llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz cierra tú mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno que mi espíritu se llene solo de bendiciones y la derrame a mi paso amén para terminar mis hermanos vamos a decir un padre nuestro un ave maría y un gloria al padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hagas el señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría amén creo gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como eres en los principios ahora es siempre amén y vamos a terminar diciendo y un abrazo a la distancia mis hermanos que la paz sea contigo y con cada uno de tu familia que tengas un feliz pero feliz año nuevo junto con Cristo Jesús con nuestra Madre Santísima al lado de tu familia que el señor los bendiga grande grandemente mis hermanos que lo llene de mucha vida de mucho amor de mucha paz de mucha tranquilidad de mucha salud pero sobre todo de mucha pero mucha fe en nuestro señor Jesucristo amén así que mis hermanos vamos a iniciar la coronilla vamos a pedirles que coloquen sus intenciones desde ya y vamos a decir nuevamente en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén expiraste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro amén Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo y la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero vamos a ofrecer mis hermanos esta decena por el Papa Francisco primero por todos los sacerdotes del mundo entero por todos los misioneros los laicos consagrados las religiosas Padre por su dolorosa pasión 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 Y a través de esta segunda decena, mis hermanos, vamos a seguir colocando todas sus peticiones. Un saludo muy especial para Mari Valdés, Antonio Murillo, Claudette Leal, por Lourdes Lugo. Que el Señor los bendiga grandemente. Por ti, mi hermano, mi hermana, que no sé tu nombre, pero sé que en este momento estás conectado. Vamos a colocar a las benditas ánimas del santo purgatorio, principalmente las que no tienen quien ruegue a Dios por ellas. Vamos a pedirle al Padre por esa alma solita que no tiene quien ore por ella. Vamos a pedir por los que en ese momento están agonizando para que sus almas no se pierdan. Vamos a colocar a todos nuestros familiares, también que ya partieron a la presencia del Señor. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, y a través de esta tercera decena, mis hermanos, vamos a colocar a todas las familias del mundo entero, para que haiga siempre reine la paz, el amor, la confianza, la compañía, vamos a pedirle al Padre por todos esos hijos que están desunidos dentro de las familias, para que venga esa reunificación familiar, vamos a pedirle también al Padre por estas familias que no conocen el amor de Dios, que no conocen el temor a Dios, vamos a pedir por los brujos, para que en este año venga la conversión de cada uno de ellos, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, y a través de esta decena mis hermanos, vamos a pedir por la conversión, del mundo entero, por nuestra verdadera conversión, porque cada día nosotros sigamos a un Dios, a un Dios verdadero, a un Dios que nos ama, que lo sigamos, con un corazón contrito, sincero, humillado, que cada día nos postremos ante él, y decirle, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad, no importa Señor, las humillaciones que pase, no importa la burla de los demás, no importa nada Señor, solamente estar postrada o postrado ante tus pies Señor, a ofrecerte lo poco que tengo, lo que tal vez hay dentro de mi corazón, que no es mucho Señor, pero lo hago con amor, que todo lo que tú me has regalado Señor, durante este año, sea para agradecerte, y no enaltecerme, sea para darte la honra, y la gloria por siempre, a ti mi Señor, que maravilloso, y que agradecida estoy contigo Señor, que aquí, en la soledad, de mi casa, de mi habitación, estoy postrada Señor, dándote la honra y la gloria, que no importa el que me mire Señor, que lo importante eres tú Padre, que estos minutos, que nosotros agarramos, para entrar en oración, en comunión contigo Señor, siempre vengan, de lo más profundo de nuestro ser, que siempre podamos alabarte, y glorificarte, darte gracias Señor, por todo lo que nos regala, darte gracias, en los momentos más difíciles Señor, en donde, sabemos que tenemos que alabarte, y glorificarte, porque es ahí donde está mis hermanos, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Padre eterno, yo te ofrezco, el cuerpo y la sangre, el alma, y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros, y del mundo entero, por su dolorosa pasión, Y a través, mis hermanos, de esta quinta decena, vamos a seguir agradeciéndole al Señor y colocando este 2022, este nuevo año que ya a pocas horas está por nacer, para que sea un año lleno de bendiciones, de mucha salud y de mucha vida caminando con nuestro Señor. Así es, mis hermanos, si conociéramos el amor de Dios, cuánto Él nos ama, no mendigaríamos amor humano. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por abrazarnos. Gracias por mirarnos como la niña de tus ojos. No estás llamado a mendigar el amor. ¿Escuchaste bien? No estás llamado a mendigar el amor. Tú ya eres amado por el Señor. Amén, amén. Gracias, Padre. Gracias por amarnos, por protegernos, por guiarnos, Señor, por llamarnos por nuestro nombre. Que maravilloso, mis hermanos, es cuando nosotros descubrimos el amor de Dios. Que en cada detalle nosotros sabemos que es Él el que está amándonos, el que está junto a nosotros. No se olviden, mis hermanos, que en esos momentos en que ustedes se sientan sin amor. Piensen por el que dio la vida, por ti y por mí, por el que nos ama incondicionalmente, por el que no pide nada a cambio. Porque Él ya lo dio todo, porque Él ya lo dio todo, por ti y por mí. Que el amor de Dios nos envuelva grandemente en esta tarde. Que el amor de Dios nos cubra y nos llene de mucha vida, de mucha salud, de mucha esperanza. De todos esos proyectos que yo tengo personales en mi vida, mis hermanos. Y que sé que van a ser una realidad, porque Cristo Jesús lo sabe. Y van a ser los mejores proyectos de mi vida. Así es, el Señor tiene un plan para cada uno de nosotros. Y cada plan, mis hermanos, es maravilloso. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros creemos es el mejor plan para Dios. En cambio, Él tiene mejores planes, grandes planes, en donde siempre, siempre va a estar a tu lado. Donde nunca te va a hacer a un lado por tus propios méritos. Y eso es lo maravilloso, mis hermanos, que Jesús camine con nosotros. Porque si Él camina con nosotros, todo, todo perdura. Pero si no, mis hermanos, es algo pasajero. Por eso, cada vez que tú creas que nadie te ama o que no te ama, piensa que el amor de Dios es infinitamente grande. Que es el más maravilloso de los amores. Yo quiero darle gracias a Dios por su amor. Quiero darle gracias porque yo sé que me ama y me ama tanto. Que el próximo año, mis hermanos, yo les voy a dar un testimonio. Uno de tantos que les he dado. Y vamos a darle gloria al Rey de Reyes, Señor de señores. Por lo tanto, en esta decena, vamos a pedir por este año 2022, para que siempre el amor de Cristo, junto con ustedes, estemos aquí presentes cada tarde, ofreciendo la coronilla, dándole gracias a Dios, pidiendo por las necesidades del mundo entero. Pidiendo por nuestras necesidades, gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por todo lo que me has regalado en este 2021. Gracias por cada dolor que traspasó mi corazón. Porque ahí estuviste tú, Señor, junto conmigo, apoyándome, dándome fuerzas para seguir adelante y estar en victoria, Señor, contigo. Gracias, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh Dios eterno, cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, míranos benignamente y aumenta en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Y quedamos cubiertos, mis hermanos, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, les recuerdo nuevamente que si pueden suscribirse al canal de YouTube, lo hagan, ahí les deje el link, ahí están esas letritas azules, tocan, las tocan y automáticamente lo lleva a YouTube y ahí se suscriben. Recuerdan que necesitamos esos mil suscriptores para poder transmitir en vivo. Que el Señor los bendiga grandemente, que tengan un feliz 2022, que todos sus sueños se hagan realidad, que la unión familiar permanezca por siempre. Paz y bien. Que el Señor los llene de mucha vida, de mucha salud en este año venidero. Y sobre todo, mis hermanos, que sigamos en oración, que sigamos siempre unidos al amor de Cristo Jesús. Feliz año nuevo y nos vemos el otro año. O sea, mañana, si así Dios lo permite, paz y bien.